No, ¿de verdad? ¡No me lo vas a dejar ni un ratito! No, ni siquiera un segundo. Vamos, Kitty, tiene que confiar en mí. Oye, espera, ¿qué le pasa a sus ojos? ¡Ay, se están haciendo grandes! ¡Ay, Kitty, debes confiar en él! ¡Mira sus ojos! ¿En serio? ¿Eso te parece tierno? ¡Ay, mírala! ¡Sus ojos son aún más grandes que los tuyos! ¡Haz lo que ella quiera, gato! ¡Un segundo! ¿Está lo esponjadito? ¡No! ¿Y esas patitas? ¡Por favor! ¡Con el sombrero! ¡Son tan encantador! ¡Dormiste una deliciosa!